Muchas gracias, vamos a dar entonces inicio a esta sesión de humedales en alerta donde vamos a conocer experiencias de conservación realizadas por mujeres y muy importante, vamos a comenzar con la experiencia de Julia después vamos a seguir con la experiencia de Zinia que justamente estaba uniéndose nuevamente y vamos a cerrar con la experiencia que les comentaba sobre esta alianza de proyectos de humedales de la región de Coquimbo comentarles que a medida que vayamos conociendo las experiencias ustedes nos pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en el chat de Zoom y yo voy a ir recogiéndolas y tomándolas para poder contestarlas al final de la sesión cuando ya hayan pasado las exposiciones de Julia, de Zinia y de la alianza de proyectos de humedales costeros vamos entonces a escuchar todas las presentaciones y después de eso vamos a tener un espacio de conversación junto con nuestras invitadas entonces vamos a dar inicio presentando a Julia Salazar Julia es licenciada en turismo, tiene una maestría de gestión de proyectos y se ha enfocado en la importancia del valor ecosistémico del manglar para la producción de sal en Honduras esta experiencia le ha dado una visión mucho más amplia de las necesidades que tenía la producción de sal para la conservación en Honduras desde entonces ha estado trabajando en la implementación de mejores prácticas en la producción de sal y en el desarrollo de productos y servicios alternativos para crear un nuevo modelo de producción de sal orientado en la conservación viene de una familia y esto es muy importante de recalcar de productores salineros en el Pacífico Hondureño donde ella crece desde 2012 Julia ha liderado el proyecto de conservación en la finca salinera familiar llamado Sal para la Conservación y en esta instancia vamos a conocer un poco más sobre esta experiencia mencionar también que Julia se unió a la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras en abril de 2020 donde se ha enfocado principalmente en el desarrollo de una evolución de producción de la sal orientada a la conservación de aves playeras esperamos también conocer un poco más de esta experiencia no quisiera hondar más porque ella va a traer toda su experiencia y toda su trayectoria en relación a la conservación te doy el pase Julia y también agradecerte que estés acá contándonos tu historia contándonos tu experiencia también en conservación Gracias Cintia y gracias a todos que se unieron y bueno, sí como menciona Cintia pues mi historia comienza desde muy pequeña creciendo en un entorno en el rubro de la producción salinera en el Pacífico Hondureño que es un entorno que ha sido manejado por más de 100 años y es un entorno manejado por hombres entonces ha sido una experiencia de crecimiento interesante intentando pues trabajar en este rubro donde la mujer pues no tiene mucha incidencia o mucha opinión pero pues hemos avanzado positivamente y pues les cuento un poquito entonces como mencionaba Cintia yo pues trabajo como especialista para la Oficina Ejecutiva de la Red Hemisférica de Reservas para Desplayeras pero también el año pasado me convertí en becaria del programa de soluciones coseras entonces con este programa pues al haber comenzado con sal para la conservación en 2012 hicimos una el proyecto era básicamente agrandar lo que habíamos hecho en la finca salinera familiar al resto de los productores de la zona del Pacífico entonces este proyecto se llama Integrando la producción de sal y conservación de avestralleras en el Golfo de Fonseca que es un área pues de importante y pues bueno como les contaba mi historia comienza desde muy pequeña en mis vacaciones desde que crecí entendiendo mucho de la producción salinera viendo a mi papá trabajar en eso este fue un proyecto que lo comenzó mi abuelo y pues crecí rodeada de ese entorno donde pues hay lagunas, hay aves hay otro tipo de animales de biodiversidad y realmente fue una experiencia que me cambió la vida totalmente porque nunca pensé pues que me iba a dedicar realmente a trabajar en esto y con los productores salineros pero sin embargo el comienzo de mi historia es muy interesante porque de aquí viene mucho de la información y viene mucho de la experiencia realmente para tratar con los productores de sal como les digo la mayoría pues hombres el sitio donde yo trabajo es la Bahía de San Lorenzo es un área protegida en Honduras y es un sitio ramstar también y es una serie de humedales y bosques de mangle extensos donde pues se enfrentan varias amenazas como pueden ver hay algunas camaroneras hay producción de sal hay bastante contaminación pero es un sitio bastante importante no solamente para la biodiversidad sino también para las comunidades locales ya que se dedican a la pesca al cultivo de camarón y es un sitio de importancia turística también San Lorenzo el sitio donde yo trabajo es un destino turístico importante que está en proceso de desarrollo y que pues mucha gente está visitando ahora y se hacen muchos recorridos por los bosques de mangle y se está trabajando también en ver cómo se estructura un turismo más ordenado que apoye pues a la conservación de esta humedad como les mencionaba en la Bahía de San Lorenzo trabajamos ahorita en dos comunidades donde hay producción salinera que son las áreas en blanco que ustedes ven este es San Lorenzo la ciudad principal y todo esto es la Bahía de San Lorenzo está ubicada en el Golfo de Fonseca que es un sitio de importancia es un corredor biológico también y está compartido con Honduras, Nicaragua y El Salvador los tres países compartimos este sitio entonces eso le da todavía una importancia más grande al lugar pues para contarles un poquito pues hay que entender qué son las salineras o qué son estos sitios de producción de sal y estos son sistemas productivos artesanales realmente no son sistemas tecnificados y se han hecho esta actividad económica pues lleva activa más de 100 años desde 1920 y es una industria que genera 1200 empleos directos y 3000 indirectos la producción anual está aproximadamente en 1.300.000 quintales anuales de sal y actualmente se estima que hay 1.051 hectáreas dedicadas a la producción de sal el 85% de la producción de sal está en este sitio en la Bahía de San Lorenzo y pues aquí explicarles un poquito lo que estamos viendo es una salinera y la salinera consta de tres áreas importantes están las lagunas de reserva están esas lagunas pequeñas que ven aquí esos cuadrados pequeños que son llamadas las calentadoras donde se prepara el agua para poder producir la sal y están las evaporadoras o cristalizadoras que son estas donde se mira ya la sal en proceso de evaporación y luego de esto pues se saca la sal y ya está lista para el secado y la venta este ecosistema de alguna forma que aunque sea artificial realmente provee hábitat para una cantidad de aves acuáticas y playeras y es de ahí donde surge pues la importancia de trabajar con estos sitios productores en la bahía de San Lorenzo hay 23 especies que han sido reportadas para Honduras de estas tres especies de aves playeras migratorias y residentes utilizan las zonas productoras de sal entonces ahí vemos que hay un número interesante en donde pues las aves playeras de alguna forma trabajan o convergen en el mismo sitio donde están las personas y pues tenemos aquí las tres especies representativas entre ellas pues la más las dos colonias residentes que hay de Imantopus y del chorro de Bultonia estas dos especies también anillan dentro de los sitios salineros un par de fotografías donde pueden ver ustedes a las aves alimentándose otras descansando vemos unos polluelos de la temporada de animación de este año y esto hace resaltar un poco más el tema de la producción salinera la producción salinera a nivel de pues la segunda actividad económica más importante en el sitio y por la cantidad de trabajo que proveen entonces son sitios importantes pero a la vez le sumamos la importancia de la biodiversidad sobre todo con el tema de las aves playeras migratorias que a lo largo pues del hemisferio migran desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Chile y utilizan estos sitios de parada para poder continuar con su viaje entonces estamos trabajando mucho con el productor salinero en el involucramiento de ellos al proyecto en que ellos vean la importancia que tienen las salineras no solo pues para ellos como una actividad que han venido haciendo desde sus abuelos sus padres sino que también para la biodiversidad que hay en el sitio los objetivos del proyecto pues es contribuir a que tengamos salineras más eficientes y que sean amigables con el ambiente es precisamente convertirnos en aliados de la industria más que los productores se conviertan en aliados de nosotros nosotros convertirnos en aliados de ellos y poder promover la conservación de las aves playeras en estos sitios productores de sal hay que destacar pues la importancia cultural y económica que tiene la producción salinera en San Lorenzo pero el rubro está atravesando por varias dificultades en los últimos años el tema del cambio climático ha estado afectando mucho la producción salinera ya no se produce la misma cantidad de meses en los que se podía trabajar porque únicamente se produce en la temporada de verano y en invierno pues quedan inactivas las salinas entonces estamos trabajando uno pues en entender también qué regulaciones nacionales son necesarias para mantener los procesos productivos que sean sostenibles que apoyen al medio ambiente trabajar en colaboración con los productores y los trabajadores de la sal para poder realizar monitoreos regulares e implementar estas prácticas sostenibles en estos sitios algunos resultados o productos del proyecto vamos a generar el primer mapa de producción de sal en Honduras esta información no existe actualmente entonces hay cierta información en los planes de manejo de las áreas protegidas de la zona sur pero no se sabe exactamente cuánta producción de sal hay en la actualidad activa pues los resultados de los monitoreos también para entender qué especies de aves playeras qué otra biodiversidad encontramos dentro del sitio y poder desarrollar pues estas capacidades en los productores de sal ya que pues como productores su mentalidad está enfocada en el negocio en producir más en mercados en la venta de su producto pero queremos generar también capacidades en los productores para que ellos con más conciencia y con una mentalidad distinta puedan ir entendiendo que las salineras pues proveen sitios y hábitats para cierta biodiversidad entonces empezar a implementar con esto prácticas que sean compatibles con las aves playeras aquí un pequeño video de que nosotros grabamos en el sitio esta especie de limantopus anidando este año y a pesar de que estos videos nos ayudan en el tema del monitoreo y entender qué amenazas enfrentan por ejemplo estas aves cuando están anidando realmente en lo que más nos ha apoyado este trabajo de monitoreo con cámaras trampa ha sido en el involucramiento del productor cuando uno le muestra al productor salinero un video de estos ellos se emocionan ellos como yo no puedo creer que este pajarito tan bonito esté ahí cuando miran fotos de los polluelos y otra biodiversidad porque hemos encontrado venados hemos encontrado cocodrilos y al mostrarle a ellos estos videos y estas fotografías generan en el productor pues eso consiente y genera en ellos como ahora yo tengo que cuidar porque ahí hay estas aves que están anidando entonces esto ha ayudado mucho al tema del involucramiento con el productor y aquí pueden ver un par de fotografías en las que estamos pues trabajando en las jornadas de capacitaciones que hemos dado a los productores este primer taller por ejemplo lo llamamos soy productor salinero y apoyo la conservación para empezar desde lleno como a involucrarlos a ellos dentro del proyecto y que ellos se vayan sintiendo parte algo que hemos aprendido con este proyecto es que necesitamos que los productores estén desde el inicio trabajando con nosotros que ellos sean parte también de la toma de decisiones y que les preguntemos a ellos también qué les parece mire queremos implementar esta práctica pero quería saber usted qué opina esto es fundamental para que nosotros podamos tenerlos como aliados si realmente solo vamos a querer implementar y solo les pedimos permiso para hacer ciertas cosas pero no los involucramos realmente no estamos teniendo un objetivo positivo que realmente es lo que es contrario a lo que estamos buscando aquí pues estamos hemos ido a visitar las fincas salineras platicamos con los productores algo bastante interesante que se ha dado en el proyecto es que también hemos podido hablar con los hijos de los productores que es esta nueva generación de productores que algunos probablemente van a seguir con el negocio familiar entonces es interesante que ya estamos hablando también con estas nuevas generaciones y de entrada ya estamos hablando del tema de la conservación entonces el proyecto ha sido bastante interesante también algo que con lo que comenzó el proyecto sal para la conservación inicialmente mi idea era transmitirle a los hondureños que en Honduras se producía sal y dar a conocer esta práctica que no se conocía y a raíz de esto creando una página de Facebook una página de Instagram donde empezamos a subir información fotografías empezamos también a recibir estudiantes de universidades y colegios que querían visitar el sitio con diferentes objetivos pero en este caso realmente lo que más nos ayudó fue realmente a cambiar la percepción de los productores en la primera fotografía por ejemplo este es mi papá que es el productor salinero y ha sido una experiencia un proceso de crecimiento con él pues él es un señor de 70 años con una mentalidad distinta cero enfocado al tema de la conservación pero al empezar el proyecto y él ir recibiendo a los estudiantes y él ir viendo como la salinera se ha vuelto un sitio importante pues ahora él es partícipe de esto llega en los grupos y él llega y él también quiere hablar y él quiere contar sobre la experiencia y eso le da un sentido de pertenencia también al productor y de orgullo sobre el trabajo que ellos han venido haciendo entonces nosotros recibimos estudiantes el proyecto también tiene voluntarios los cuales hemos capacitado y estamos trabajando con ellos en el tema de monitoreo nos apoyan cuando tenemos los eventos este año también tuvimos charlas con estudiantes de la carrera de biología de la universidad autónoma de Honduras para que ellos también sean partícipes del proyecto y nos apoyen en temas de investigación y las salineras pues están y los productores están abiertos a recibir a los estudiantes para que puedan hacer tesis trabajos de investigación y cualquier información que pueda aportar más a la importancia de las salineras y como les mencionaba pues el trabajo con las cámaras trampa monitoreando no solo las aves playeras pero otra biodiversidad que también es de importancia en el sitio y que también genera pues ese sentido ese cambio de mentalidad o ese sentido de querer ser parte de este proyecto de conservación y que los productores ahora no solo sienten que están produciendo sal pero que también están dando un paso más en el tema de la conservación y apoyando la biodiversidad que hay en este sitio como mencionábamos pues se trabajó con la implementación de las buenas prácticas una de ellas es el tema de la rotulación en los sitios y básicamente eso es para el productor y el trabajador cuando ellos lleguen a los sitios y estén trabajando y van a ver por ejemplo este rótulo donde hay una serie de aves playeras que son las más comunes que vemos pero para que ellos se vayan identificando ya con estas especies y ya la próxima vez que nosotros vayamos nos digan ay mire que vi esta hace poco este fin de semana estuvimos con un productor con el que ya venimos trabajando hace mucho tiempo pero al ver las fotografías nos contó por ejemplo del numenio faopus el windrow que esa era una especie que en los años 80 los productores de sal y los trabajadores de la sal se alimentaban de esta especie de ave playera un dato que por ejemplo nosotros no sabíamos y que no hay un registro en Honduras pero es este tipo de información que nos va ayudando a generar estas buenas prácticas tenemos este otro rótulo que dice esta salinera apoya la conservación de las aves playeras volvemos al tema de generar orgullo de hacer el sentido de pertenencia con los productores y después rotular áreas que son importantes para las aves playeras donde se alimentan donde descansan donde anida otra de las buenas prácticas que estamos implementando hay un problema de desechos sólidos en las fincas entonces se hizo una donación de basureros a los productores para que apoyemos a mantener las fincas salineras más limpias y aquí en esta fotografía vemos a Adelia Hernández que es una de nuestras productoras champions o líderes en este proyecto alguien que ha estado muy abierta muy participativa dentro del proyecto y eso ha sido un logro bastante interesante a raíz de que una mujer esté liderando este tipo de proyectos porque hemos recibido o hemos visto un cambio en las mujeres productoras en las que ahora tienen más opinión mujeres productoras que están más activas algo que no sucedía anteriormente aquí vemos esa también es una de las tres prácticas que estamos trabajando que es el tema del manejo de agua en temporada de invierno donde las salineras quedan inactivas y sucede que las lagunas o se inundan o se secan completamente entonces queremos intentar mantener los mismos niveles de agua que se mantienen durante temporada productiva para que las aves playeras puedan tener sitios a lo largo de los 12 meses del año donde ellos puedan descansar y alimentarse y la producción de sal de alguna forma hemos visto que realmente tiene muy pocas amenazas para las aves playeras el productor no las ve como una molestia o un peligro realmente hay una por así decirlo una sinergia positiva entre las aves playeras y los productores y la misma el mismo proceso productivo de la sal como es artesanal es poco invasivo también y hay un proceso de movimiento de las aguas que esto genera pues que hay alimento siempre en las lagunas para las aves playeras y bueno que logro lo que ha tenido el proyecto uno pues estamos trabajando con la asociación de productores de sal de Honduras con Azopro Sal que es esta asociación que fue la primera que existió en el país y la que más tiempo tiene de existir actualmente hay un aproximado de 86 productores de sal que están dentro de esta asociación y estamos trabajando con todos ellos entonces si tenemos el apoyo completo de esta asociación ellos inclusive hemos trabajado en el desarrollo de nuevas propuestas para seguir optando a fondo para seguir manteniendo este trabajo y esto pues ha sido bastante positivo lograr este apoyo de esta organización actualmente también vamos a colaborar con la hija de uno de los productores salineros en un libro que vamos a hacer para niños y este libro va a estar enfocado en explicar un poco de la producción de sal pero también hablar sobre el tema de la conservación de las aves playeras y cómo las salineras son importantes como mencionaba mujeres productoras que se han unido al proyecto este es uno de los logros que más me gusta ver las mujeres activas verlas participando en los talleres verlas que quieren hacer cosas en sus fincas salineras que están tomando decisiones importantes otro de los logros este año ha sido que la revista de Lidenberg del laboratorio de mitología de Cornell quiso hacer un artículo del proyecto y salió publicado en esta en esta publicación de de verano y que se llama pues oro blanco las salinas en Honduras sustentan a las personas y a las aves playeras y esto nos ha dado una exposición súper interesante no sólo dentro del país pero a nivel internacional que también ha llamado la atención de las personas que pues leen esa revista de personas que hacen el aviturismo y esto pues pues apoya también y esto ayuda también a resaltar el orgullo y hay varios productores fueron entrevistados para la revista se les tomó su testimonio y esto también ha ayudado al involucramiento de los productores pues lo que les mencionaba con las universidades estas colaboraciones que estamos haciendo con los estudiantes de la carrera de biología y actualmente la salinera familiar está en proceso de convertirse en un santuario de aves que es un proyecto que maneja una organización de aves aquí en Honduras y con fondos de Bird Life International y entonces vamos en este proceso de nominación donde van a declarar la salinera que es un santuario que firma un contrato por 20 años para que el productor se comprometa a mantener las condiciones de la finca y seguir trabajando en pro de las aves no solamente aves playeras pero de las aves en general y que el sitio también haga promueva el aviturismo dentro del país pues en general esta es la información del proyecto igual este es mi correo aquí están las redes sociales que también se las compartí por medio del chat si ustedes quieren ver más del proyecto y ver más de la información y pues estamos a la orden y agradecidos de haber podido participar acá gracias muchas gracias muchas gracias Julia por tu presentación muy concisa muy clara también como mencionó dejó redes sociales para poder seguir contactándose hay algunas preguntas en el chat como mencionaba pero si quieres leerla por mientras y vamos a responderla después también vamos a dejar un artículo lo estoy dejando en este momento para conocer un poco más sobre el proyecto del Banco de Salinas en Honduras y su relación con las aves playeras es un artículo también muy completo donde pueden conocer un poco más y también dejarlo ya a la mano para utilizarlo también en los proyectos de que cada uno cada uno trae si les parece entonces pasemos a la siguiente exposición invitamos a Zinia Carranza a abrir su cámara a poder prepararse ahí está compartiendo pantalla ya antes de darle el pase voy a dar algunas palabras sobre Zinia ella es bióloga con maestría en medio ambiente y desarrollo integrado su trabajo se ha enfocado en el desarrollo local y medio ambiente en comunidades rurales principalmente indígenas en la planeación territorial manejo de recursos naturales fortalecimiento de capacidades locales proyectos productivos economía solidaria intercultural interseccional y de género así como metodologías participativas y didácticas también es fundadora y coordinadora general de la sociedad civil espacio de encuentro de las culturas originarias y de esta experiencia nos va a contar un poco más en su exposición ahí trabaja principalmente en el estado de Oaxaca participa en la elaboración de la iniciativa de la ley de cambio climático del estado de Oaxaca y como presidenta del comité de cambio climático coordina la elaboración del programa estatal de cambio climático de ese estado ella nos acompaña desde México y nos trae toda su experiencia sobre ese espacio de encuentro de las culturas originarias también por último mencionar que desde el 2023 la organización que ella dirige recibe premios internacionales al liderazgo de adaptación local en la categoría de creación de las capacidades otorgado por el Global Center on Adaption y el premio de la ONU a la acción climática mundial de la categoría jóvenes impulsando una naturaleza más resiliente invitamos entonces a Zinia que nos pueda contar más acerca del proyecto de su rol también como coordinadora y les invitamos a todos y a todas las participantes a que nos puedan ir dejando sus preguntas o sus comentarios por el chat y después vamos a retomarlos y a poder conversar un poco más con Julia con Zinia y también con el último experiencia que viene después Zinia te damos la palabra hola muchas gracias ahora sí muchísimas gracias pues hola a todas y a todos gracias por este espacio y bueno pues yo les voy a platicar del trabajo que hemos hecho en ECO que son las siglas de espacio de encuentro de las culturas originarias en torno a los humedales bueno nuestra organización una de las cosas principales que nosotros hacemos es crear capacidades locales poder transferirle a las personas métodos técnicas instrumentos para que puedan hacer frente a las diferentes condiciones climáticas y mejoras de su medio ambiente bueno pues en ese sentido trabajamos en un proyecto que ay esto no avanza perdón perdón que es un proyecto de restauración y conservación comunitaria en dos sistemas lagunares de Oaxaca Oaxaca es uno de los estados con mayor biodiversidad en México y con mayor riqueza también cultural en ese sentido bueno tenemos una serie de humedales muy importantes a lo largo de toda la costa de Oaxaca sin embargo estos humedales pues se han ido perdiendo de manera tremenda estábamos haciendo un análisis y se ha perdido casi el 90% de los humedales costeros esta es una situación pues bastante alarmante y a raíz de esto pues estamos trabajando con las comunidades en la restauración y conservación de estos espacios pero sobre todo de manera importante a través y fortaleciendo la los liderazgos y la participación de las mujeres y de población joven entonces este proyecto se desarrolla en un municipio que se llama Santa María Tonameca en el estado de Oaxaca y como ustedes pueden ver bueno abarca dos sistemas lagunares importantes que vienen desde una micro cuenca de este mismo municipio entonces bueno de las actividades que estamos trabajando y proponiendo en este proyecto pues es el desasolve de estos sistemas lagunares es una zona también importante de mencionar que esta zona es una zona de muy de frecuentes eventos hidrometeorológicos ciclones mar de fondo diferentes cosas que están teniendo una implicación importante en el asolve de estos sistemas lagunares por un lado y por el otro hay una explotación que cada vez va creciendo más de materiales petreos en la zona alta de la cuenca así como procesos de deforestación que están obviamente arrastrando sedimentos a todas estas zonas y generando pues que se vayan asolvando estos sistemas lagunares aunado como les decía pues al deterioro que se tiene también por la tala de de mangle alrededor de los de las lagunas que se está haciendo para meter ganado para agricultura y se y se está teniendo un impacto tremendamente fuerte en esta zona de humedales otra de las cosas que estamos trabajando y que es importante ver la manera en que lo estamos haciendo es la reforestación en ese sentido se pusieron dos viveros comunitarios en la zona se están recolectando semillas nativas para poder producir las especies que hay ahí y con esto pues poder reforestar y restaurar estos sistemas hemos hecho también un estudio de cómo se debe de restaurar porque dependiendo de la salinidad del suelo dependiendo de la profundidad y dependiendo también de otros factores hay que ver cuáles son las especies tanto de mangle como de otras especies de acompañamiento que deben de acompañar el ecosistema y poder tener entonces una restauración verdadera no solamente tener una restauración de monocultivo o de con una sola especie sino realmente ir a recuperar estos sistemas ecosistémicos con la diversidad de especies que requiere que requieren los humedales por el otro lado también se está haciendo limpieza de estas zonas desgraciadamente pues todos estos cuerpos de agua están contaminados con residuos sólidos de manera importante que vienen desde la cuenca alta y también con aguas residuales entonces esta limpieza se hace también durante determinadas temporadas del año en donde todo esto es de manera participativa y va acompañado también de campañas de información y comunicación para explicar la importancia de los humedales para explicar la problemática que implica el el acarreo de materiales petrios el que sea contaminada por aguas residuales y por residuos sólidos con la idea de tener un manejo integral de todo el proceso algo que es transversal y que es fundamental pues es la capacitación y creación de capacidades locales para que puedan darle continuidad y seguir trabajando en estas técnicas y además otra de las cosas que se están impulsando con este proceso es el la capacitación en avistamiento de aves las aves son como ustedes bien saben pues este un indicador de la salud de los ecosistemas sobre todo de los humedales en ese sentido se está capacitando a las mujeres jóvenes y bueno población en general pero básicamente mujeres y jóvenes en el avistamiento monitoreo y reporte de especies de aves con dos propósitos uno para ir viendo cómo se está recuperando los ecosistemas y por el otro para que también sea un pueda servir esto como un incentivo económico con actividades de ecoturismo de avistamiento de aves y que pueda abrir oportunidades económicas a la población desde un desde este avistamiento de aves y que sea una actividad que vaya acorde a las condiciones del lugar que tengan bajo impacto y que vayan involucrando cada vez a más personas un esquema también importante que manejamos dentro de la organización es la transmisión de los conocimientos en cascada para que se vayan multiplicando vamos formando y capacitando mujeres y jóvenes de la comunidad y hay un compromiso de que a su vez tienen que transmitir estos conocimientos a más personas de tal manera que se vaya haciendo un esquema multiplicador en cascada para que más personas vayan aprendiendo tanto las técnicas como también se puedan ir compartiendo los insumos por ejemplo si tenemos semillas si tenemos plántulas que se pueden compartir con otras personas también se va haciendo para que el proyecto vaya multiplicando se vaya creciendo y vaya haciéndose sustentable ahora dentro de todo esto de los aprendizajes importantes que hemos tenido en cuanto al enfoque de género en el manejo de humedales pues podemos comentar como ustedes bien lo saben que los humedales para la conservación desde una perspectiva desde las mujeres pues son una fuente importante de agua de alimento medicina energía actividades recreativas ingresos familiares pero que en la medida con los roles de género que juegan las mujeres pues es fundamental que tengan todos estos beneficios ambientales que les brindan los humedales para poder desarrollar este rol del cuidado de la familia entonces el vínculo que se crea con las mujeres en torno a los humedales es un vínculo muy fuerte es un vínculo que implica un vínculo de simbiosis entre ambas partes en donde las mujeres juegan un papel importantísimo en la gestión de los recursos y la conservación de los humedales porque pues de eso depende la vida no solamente de su familia sino de ellas mismas es un medio de vida y esto hace que existe este vínculo tan profundo entonces este proyecto no solamente está impulsado por nosotras como mujeres desde una postura técnica y de acompañamiento sino hacia las propias mujeres de las cosas que hemos encontrado de manera importante es como las mujeres van transmitiendo todos estos conocimientos profundos que tienen del uso de los recursos naturales y lo transmite tanto de los conocimientos nuevos adquiridos como les comentaba yo que también es un esquema que manejamos dentro de la organización de ir multiplicando esto como de los propios conocimientos ancestrales que tienen y en donde va generando estos roles de protección restauración y aprovechamiento de los humedales el trabajar desde una perspectiva de género en proyectos de humedales o en cualquier proyecto comunitario no es nada fácil porque existen todavía existe mucho machismo existen muchas limitaciones a las mujeres que no les permiten desarrollarse de la manera más plena entonces hay que facilitar esos procesos y para esta facilitación es nosotros de lo que hemos aprendido y de la experiencia que tenemos es que tenemos que impulsar proyectos que beneficien a las mujeres tenemos que tener claridad de cuáles son las necesidades de las mujeres y de los hombres y empujar estos proyectos en donde las mujeres se vean reflejadas y además sean parte de sus necesidades cotidianas para que realmente tengan que las mujeres se puedan apropiar de estos proyectos y los puedan impulsar otra cosa también que hemos visto es que hay que trabajar con población de diferentes edades desde población infantil hasta personas adultas con personas con discapacidad y que los aportes que hay y las perspectivas que hay desde estas diferentes edades de las mujeres o de la población en general son diferentes y se van retroalimentando y van permitiendo tener un manejo mucho más integral de los propios humedales es fundamental también dentro de lo que hemos aprendido gestionar recursos para fortalecer las actividades que realizan las mujeres de manera específica porque muchos de los proyectos y de las políticas públicas hablan de la población en general y no no se focalizan en las necesidades específicas que tienen que tienen las mujeres entonces es importantísimo buscar esa gestión de fondos hacia las necesidades específicas que tienen las mujeres para poder impulsar sus actividades hay que brindar información para concientizar sobre la desigualdad y violencia de género que es algo que también es una limitante importante para el desarrollo de las mujeres una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo y que ha sido muy importante es trabajar en un proyecto que vinculamos la violencia de género con el cambio climático y el deterioro ambiental y aunque ustedes no lo crean hay un vínculo muy fuerte en la medida que hay un deterioro de los humedales o que el cambio climático está generando cambios en la distribución de las especies cambios en el clima en la calidad de agua o la cantidad de agua la violencia se exacerba porque la lucha por los recursos es mayor como siempre pues las mujeres las van relegando en la medida que por ejemplo si hay ecoturismo comunitario manejado por mujeres y por hombres pues siempre los hombres son los que llevan la ventaja y entonces esta violencia va creciendo en la medida que también está vinculada a este deterioro y a esta desigualdad entonces es muy importante poder hablar de esto y poder hacer conciencia con toda la población de lo que implica en cuanto a derechos humanos en cuanto a gobernanza y cuanto a igualdad de género otra cosa importantísima que que también es parte de lo que hacemos dentro de los proyectos como parte transversal es la construcción de políticas públicas con perspectiva de género en ese sentido es fundamental trabajar en los diferentes niveles de gobierno de las cosas que hemos podido identificar por ejemplo es que por ejemplo si va a haber se van a certificar como guías de turista o guías de avistamiento de naturaleza o cosas de este tipo los hombres tienen más oportunidades y no hay una política que tenga paridad de género que permita o que obligue a que se capacite a la mitad de mujeres y a la mitad de hombres entonces esas políticas por ejemplo hay que seguirlas construyendo y a impulsar las actividades que siguen haciendo las mujeres en la conservación de las experiencias que hemos tenido hemos visto como al momento que hay que entrar a conservar a restaurar a hacer acciones de este tipo son las mujeres las primeras que están ahí al frente y muchos hombres de repente dicen así no me pagan no lo hago sin embargo las mujeres con la conciencia que tienen sobre este vínculo y esta estrecha relación que tienen con la naturaleza siempre dicen sí vamos a organizarlo y lo vamos a hacer y como muchas mujeres se organizan y empiezan a hacer estas actividades sin necesidad de que haya cosas externas que impulsen estos procesos sino por una necesidad real que tienen de poder seguir trabajando trabajando con los servicios ecosistémicos que les brindan estos humedales y que son para ellas una fuente de vida para todo su desarrollo otro punto importante que quiero comentar es qué tenemos que hacer o cómo desde nuestra perspectiva entre mujeres o cuáles son puntos claves para poder impulsar esto bueno creo que una de las cosas que nos tenemos que poner como meta es que las mujeres tenemos que ser agentes de cambio en todos los niveles y sobre todo las mujeres que están viviendo y en zonas de humedales y que viven de este vínculo con los humedales sin embargo siempre las mujeres tienen mucho más cargas de trabajo que los hombres y eso dificulta que puedan participar que puedan viajar que puedan salir que puedan seguirse capacitando entonces es muy importante que cuando trabajemos desde esta perspectiva tenemos que adaptarnos a los horarios y actividades que tienen las mujeres para facilitar que ellas puedan participar otra cosa muy importante es apoyarles en sus actividades diarias como son por ejemplo el cuidado de los hijos el preparar comida este tipo de cosas si estamos trabajando con mujeres apoyarlas para que facilitando por ejemplo que si hay un taller pues se pueda cuidar a los hijos o si ellas tienen que preparar la comida para su familia que se pueda hacer comida y que ellas puedan llevar la comida ya hecha y les permita participar o sea en la medida que allanemos este trabajo que tienen las mujeres extra y que desde los proyectos se contemple vamos a poder facilitar su participación y ayudarlas a que ellas puedan estar activas y empezar a tener esta transformación otro punto muy importante es crear espacios seguros para que las mujeres se puedan expresar libremente y participar si no tenemos estos espacios lo que hemos visto es que aunque se les invite al taller aunque se pida que haya paridad en la participación siempre que están en los espacios mujeres y hombres generalmente las mujeres no hablan o no tienen o no se no tienen el espacio para sentirse libres de poder compartir entre ellas hay que crear esos espacios en donde las mujeres realmente puedan expresarse puedan decir lo que sienten puedan hablar y puedan a partir de ahí organizarse no es que estemos separando hombres no es que tengamos una diferenciación entre hombres y mujeres sino crear los espacios para lograr esta igualdad que si no los creamos va a ser muy difícil y otro punto importante es trabajar con metodologías pedagógicas y con pertinencia cultural para facilitar el aprendizaje hay mujeres que no saben leer y escribir en nuestro caso también hay mujeres que no hablan lengua castellar que hablan su lengua tenemos que facilitar eso para ser inclusivos incluyentes y lograr que realmente pueda existir esta participación activa y eficiente de todos los sectores y en específico pues de los más vulnerables como es el caso de las mujeres pues eso es muchas gracias muchas gracias Cine por tu presentación muy completa y también abriste varios temas que quisiéramos seguir conversando sobre principalmente sobre temas de género sobre esas claves para poder seguir colaborando por por general el tema de la conservación en específico en lo que nos convoca hoy que es los humedales antes de pasar a las preguntas y les invito a que las puedan ir dejando en el chat las que tengan para que no se nos olviden se queden ahí para poder retomarlas al final vamos a dar el pase a la última exposición de esta jornada esta va a ser quizás un poquito más corta que las otras y después vamos a conversar y tener un espacio de conversación junto a las tres expositoras entonces quisiera invitar a que nos puedan contar sobre un proyecto una alianza de proyectos más bien llamado alianza de proyectos humedales costeros este ciclo de conversatorios online y encuentros por humedales que ha sido online y también que ha tenido también instancias presenciales es una iniciativa entre muchas otras que realiza esta alianza de proyectos humedales costeros en las que han participado diversas organizaciones como y personas como que las quiero nombrar ahora yo sé que Paloma también va a ahondar un poco Carolina de proyectos humedales costeros María Valladares del programa de becarios para soluciones costeras del laboratorio de ornitología de la universidad de Cornell proyecto Mingamar que es al cual yo represento hoy de la fundación de fundación Glocalmines y por último Paloma Núñez del centro de estudios avanzados en zonas áridas del CEASA quien nos va a presentar un poco más acerca de esta alianza de proyectos humedales costeros en la región de Coquimbo Paloma te doy el pase hola me escuchan bien te escuchamos perfecto hoy es súper contenta que estemos llegando a uno de los el penúltimo encuentro de este año y que estemos hablando de estos temas con las invitadas internacionales y solo quisimos darle como una bajada más local y nos costó encontrar el título porque finalmente ha sido una red pero también una alianza de proyectos humedales costeros de la región de Coquimbo formada por mujeres que lideran proyectos acá solo hay algunas pero hay muchas más que nos colaboran y que hacemos red entonces más que nada ubicarnos en la región de Coquimbo posee más de 30 humedales costeros es una red de sistemas socioecológicos muy variados y dinámicos tanto en el ecosistema como en el grupo de personas actores locales que están en ellos una zona de transición entre el desierto de Atacama y la zona mediterránea de Chile central y nos hemos enfocado en en el caso de la provincia del Elqui en este sitio 139 de la estrategia de conservación de aves playeras de la ruta del pacífico que es la bahía de Coquimbo formada por tres humedales y que también fue declarado en enero de este año como un sitio de la red hemisférica y reserva de aves playeras entonces acá está el mapa que muestra la diversidad de humedales y la diversidad de figuras de protección que existen y algunos muy urbanizados otros rurales y la importancia también como la zona de recarga o la cordillera juega un rol importante en el mantenimiento de estos humedales costeros o zonas terminales de la cuenta quisimos compartir un poco la experiencia y cómo nos hemos articulado junto a Carolina María el equipo de de Glocal en base a proyectos que lideramos en el caso de Carolina ella es coordinadora del proyecto Gep Dumales Costeros donde se ha hecho un trabajo de gestión y articulación de actores en el piloto del río Elqui la desembocadura del río Elqui y hoy día es declarado humedal urbano también María con también ella es becaria de soluciones costeras en el laboratorio de nitología de la universidad Cornell que ha hecho también un análisis y un diagnóstico previo a su beca en torno a la bahía de Coquimbo para generar estrategia integral a la conservación y construcción de resiliencia costera y también Cintia y Diana con su proyecto Mingamar y todo el apoyo de Glocal para generar redes y la regeneración socioecológica que también es importante en la gestión y la protección de los humedales y bueno quien presenta Hidero diferentes proyectos algunos bien chiquititos otros más grandes pero también que son desafíos de mirar la red de humedales costeros de la región de Coquimbo y profundizar en el caso del humedal del Culebrón y como nos enseña también nos da ideas de manejo y posibilidades formar nuevas alianzas y también la orquesta del humedal que ha sido un cuento que muchos de las personas que están hoy día en esta sesión y en la red humedales de la región han participado y lo conocen entonces queríamos compartir nos costó un poquito generar como cuáles han sido los principios creo que juntas somos más coincidieron también los proyectos coinciden algunas partes objetivos territorios formas de trabajo entonces pero a la vez también son diferentes miradas y acciones entonces siempre motivando a que si trabajamos juntas y articuladas vamos a generar un mayor impacto dentro de eso es importante la humildad y la reflexión y la crítica también poder como aceptar la crítica o una crítica constructiva obviamente y con humildad recibirla para mejorar colaborarnos de forma horizontal también también creo que hemos generado nuevos códigos de relacionamiento dentro de de un grupo de mujeres de la región y que generamos proyectos y acciones también que están bajo nuestro cargo también esto no hace ser empáticas con el trabajo de las demás y sobre todo una reciprocidad participamos de los proyectos de cada una y es importante estar también no solamente para para un solo lado cuando a mí me interesa o me es útil entonces un poco que hemos logrado es aunar recursos para una gestión más eficiente en beneficio de la conservación de humedales ya que las acciones que hemos realizado tal vez con un solo proyecto se hubieran ido todos los recursos entonces nos ha ayudado a gestionar a tener un mayor impacto mayor vinculación institucional para la protección de humedales tanto de nuestras instituciones como las instituciones que trabajamos también hemos sostenido un programa de monitores ambientales de humedales que ya cumple un año de ejecución también ayuda a una mejor circulación de la información para la toma de decisiones para no darnos tantas vueltas en los emails y oficios y ese tipo de cosas que son importantes pero también agilizarlos y sobre todo nos sentimos acompañadas unas de otras y creo que también hemos descubierto en este camino generar la importancia de generar una red de mujeres humedales que hay muchas mujeres liderando proyectos iniciativas propias personales otras con financiamiento desde las mismas instituciones que que hay acción y como mencionaba también la expositora anterior es importante involucrarse involucrar a las mujeres bueno como nos encontramos el pantano nos llamó y ahí llegamos encontramos en los humedales en proyectos que eran importantes trabajar de manera conjunta y bueno hemos aprendido a compartir ideas emociones sobre todo y actividades comunes siempre es mejor juntas y también tenemos bastantes desafíos mantener la motivación sabemos que este camino también requiere muchas o uno se enfrenta muchas frustraciones a veces anhelos que no se pueden cumplir tan rápidamente entonces eso el ver la motivación de una de la otra y yo creo que le ha pasado a otras personas en este en este panel de que a veces estamos decaídos pero vemos al otro que nos empuja y así surge la las acciones también darnos energía para continuar el proceso y sobre todo alinear objetivo y buscar convergencia porque sola no podemos ninguna institución puede resolver la gestión de humedales o la protección de humedales por sí solo y se necesita la colaboración y la interdisciplina acá solo compartirles como nuestro en qué va a contribuir a nuestros proyectos no lo voy a leer solo voy a compartir un poquito de sonido de humedal y bueno hay las palabras como ven con nuevas formas poder repitar encontrar objetivos también la diversidad de humedales que existen es un desafío constante para la conservación y profundizar en prácticas con un propósito común que en este caso son los humedales y bueno acá dejo el último video del encuentro del último sitio donde fue el encuentro de mujeres que fue realizado en Tongó y ahí estaban todas desde arriba se ve y lo bien que lo pasamos y nos nutrió a todas no sé si Carolina quiere o María añadir algo voy a poner de nuevo el video para que se encuentren en el video las que están ahí la ola Marina Carolina también y María que están aquí presentes de esta alianza de proyectos por los humedales costeros estamos todas acá atentas también a las preguntas que puedan emerger a las que han ido dejando en el chat hemos terminado el ciclo de las tres exposiciones hemos escuchado a Julia a Zinia a Paloma imaginamos que pueden tener muchas preguntas inquietudes o comentarios con respecto a las experiencias de conservación que han contado que nos han inspirado también entonces en los próximos 20 minutos que nos quedan para poder cerrar este conversatorio quisiera primero abrir la palabra que puedan abrir sus micrófonos y preguntar levantar las manos idealmente alguna tiene o alguno tiene preguntas para Julia para Zinia para Paloma Carolina o María pueden ir levantando las manos yo voy a ir indicando los turnos de la palabra vemos que Karen Argueza dice solamente palabras de felicitaciones muchas gracias Karen si nadie por ahora tiene preguntas voy a ir con las que han ido dejando en el chat si bien Julia ya respondió pero también queremos que se responda abiertamente por si hay personas que no están atentas al chat entonces Katuzzi nos dice no sé si pronuncie bien tu nombre pero nos deja varias preguntas en el chat y nos menciona que Julia indicó una serie de actividades que se realizan en el territorio como camaroneras turismo etcétera nos pregunta cómo regula y resguarda la higiene y calidad de la sal eso por un lado por otro lado cómo se resguarda el patrimonio inmaterial de la cultura de los salineros y salineras y por último la tercera pregunta cómo se presenta el recambio generacional en la actividad de la producción de sal nos menciona también que ella viene de una zona donde hay producción de sal aquí en Chile que es pichilemo entonces eso Julia te damos la palabra gracias Cintia sí les mencionaba que no hay una regulación específica para el tema de la calidad de sal ya que como es un proceso artesanal no hay un ente que realmente esté supervisando que toda la sal vaya con cierta calidad si se le exige al productor salinero tener una licencia ambiental en donde se hacen llega la institución ambiental a revisar que las condiciones en donde se está produciendo la sal sean las correctas también para ya la venta de la sal se requiere tener una licencia sanitaria donde para obtenerla tiene que haber pasado un proceso de auditoría de revisión de estas autoridades para revisarla si estamos nosotros trabajando con los productores realmente y la sal por su proceso también la sal es antibacteriana entonces mucho de lo que pueda venir dentro del agua pues de alguna forma en el proceso se pierde y la misma sal pues la cura por así decirlo pero si estamos ya hablando con los productores el tema de los microplásticos si hay mucha basura en el sitio y mucho de esta basura es plástico actualmente en el país pues tampoco hay una regulación ni el consumidor está tan atento a estos temas si hay estudios donde se han hecho exámenes de la sal alrededor del mundo y toda la sal de todos los continentes muestra que tiene microplásticos entonces si hemos empezado a hablar con los productores este tema vamos en un proceso porque todavía estos productores vienen de procesos muy artesanales generacionales de lo que mi papá hacía y son productores son personas de 70 80 años entonces obviamente vienen de una mentalidad distinta y venirles a hablar de lleno de los microplásticos para ellos es algo totalmente nuevo o diferente pero sí algo que me ha alegrado en este proceso es que también ellos yo hace que 5 o 6 años no escuchaba ellos hablar del tema del cambio climático pero ahora como ya esto está afectando el tema de la producción ya ellos están hablando de esto entonces ya empezamos a hablar también del tema de los microplásticos como un problema que en un futuro puede ser que afecte el producto y a la venta del producto entonces ya estamos como integrando estos temas y el productor pues está volviendo un poco más consciente a raíz de eso y como les mencionábamos una de las prácticas que tenemos en proceso de implementación es el tema de los residuos sólidos que se dan sobre todo en la temporada productiva y muchos de estos residuos son plásticos son bolsas de agua plástica que el trabajador deja que el productor deja en las salineras durante la temporada productiva entonces si queremos como ahondar en este tema y intentar mantener las fincas lo más limpias posibles generar la mayor cantidad de desechos hacia el mar y estar conscientes que pues como es un producto que se obtiene del mar pues necesitamos también trabajar en estos temas estamos trabajando también con las alcaldías y queremos trabajar también con los operadores turísticos para empezar a generar este tipo de conciencia también en otros actores de la comunidad de cómo esto podría representar un problema para la sal eso con el tema de la higiene y con el tema del patrimonio cultural actualmente en Honduras no hay una denominación para la sal si en algún momento se han hecho como actividades en las que resaltan un poco el tema de las actividades culturales en el país pero no no hay algo escrito no hay algo legal donde diga que pues la sal como tal y por la cantidad de tiempo que ya lleva de existir es parte del patrimonio cultural del país hemos estado hablando y este año también nos contactó un estudiante que está en su proceso de doctorado y él sacó una maestría en España enfocado en esa denominación de declarar actividades productivas como patrimonio cultural entonces estamos trabajando con este estudiante para ver si en un futuro podemos declarar en Centroamérica actualmente él me mencionaba que no existe una denominación para eso ni de ningún sistema productivo y que si se logra pues para Honduras sería la primera actividad en Centroamérica que tendría esa denominación entonces estamos trabajando en eso y como le mencionaba dentro del proyecto hay una campaña de orgullo no solo para los productores salineros sino que para la comunidad de San Lorenzo en el que podamos resaltar la importancia de la sal el lema de San Lorenzo el del sitio es tierra de la sal y el camarón entonces si hay una historia detrás y como les mencionaba es una actividad económica de la más importante pero la verdad es que no no se le ha dado un seguimiento y la comunidad de alguna forma ha dejado de lado hay mucha gente que trabaja en esto pero no le da la importancia que tiene el sistema productivo y la producción como tal no solamente para la biodiversidad sino que para la economía pues locales y con el tema generacional yo sí pues lo que hablábamos que ha sido una actividad productiva que ha sido manejada casi siempre a lo largo de estos 100 años por hombre yo crecí en una familia donde mi papá siempre me dijo que la producción salinera no era para mujeres y estamos en ese proceso en el que él ya se quiere retirar pero no no confía plenamente en el que una mujer y él tiene cuatro hijas que es lo lo gracioso de este tema en el que él todavía está con ese con ese como con esa traba verdad que tiene pues el machismo en nuestros países en el que él todavía no se siente plenamente abierto a dejar esta producción a por ejemplo a mí a dejar solo a una de sus hijas sino que él quiere que nuestros esposos que sus nietos sean los que retomen porque son hombres y entonces estamos en ese proceso trabajando con él y con otros productores porque la mayoría son igual la otra hija del productor que le mencionaba con la que vamos a colaborar ella me comentaba yo pasé lo mismo así que encontré a alguien me decía ella que ha pasado por lo mismo que yo yo quería trabajar con mi papá y él me dijo que no y ella actualmente sacó su propia marca de sal y está trabajando con una marca de sal ella le compra el producto a su papá pero igual a lo que me sucede a mí realmente su papá no quiere dejarle el proyecto salinero a ella o entonces no sabemos qué va a pasar no sabemos mi papá siempre dice yo quiero vender quiero vender y dejarle a ustedes ahí el dinero de esa venta pero yo por ejemplo siempre le digo yo no quiero yo quiero mantener el legado familiar yo quiero seguir produciendo sal y en el caso de las familias por ejemplo que si tienen un hombre como hijo que pueda seguir con el legado pues ahí hay una posibilidad de que exista y que se continúe la producción salinera pero también pues estas nuevas generaciones ya son jóvenes que son más preparados que ya estudiaron que ya ven otras oportunidades que se han ido inclusive del sitio entonces también es muy probable que por este lado se pueda perder un poco de legado y entonces queremos con el proyecto pues hemos tenido la suerte de poder ir hablando y encontrar a los hijos de los productores ahí en el sitio en la salinera trabajando con ellos y algunos la mayoría la verdad están dispuestos a seguir con el proceso y seguir trabajando con el negocio familiar pero también pues la industria salinera se ha perdido ha estado un poco pues descuidada por así decirlo por los gobiernos locales realmente no hay mucha importancia los mercados están muy malos el cambio climático ha afectado mucho la producción y muchos productores están un poco decepcionados ya o sea lo siguen haciendo porque es lo que han hecho por años pero si no se trabaja como en subir este perfil de la producción salinera en capacitar a los productores en ayudarles a encontrar estos mercados es posible pues que realmente la producción salinera se vaya perdiendo y ese es uno de mis temores más grandes y eso es lo que estamos trabajando y crear estas alianzas con los gobiernos para poder ver de qué forma apoyamos al rubro gracias espero haber contestado muchas gracias Julia no sé si Caduz sigue estado muy atento escuchando no sé si quiere complementar algo decir algo no bueno primero dar las gracias por la oportunidad de participar y agradecido por la explicación como lo comenté nosotros acá trabajamos con comunidades de salineros es bien particular la situación porque aquí hay dueñas de salinas pero los que realizan la faena propiamente tal son hombres existe todavía la práctica de la mediería es decir el dueño de la salina entrega la mitad de la producción a quienes la trabajan o las dueñas de salina lo hacen así es una zona que está fuertemente afectada por el cambio climático y por y tenemos un conflicto con un porque en la zona de Cuenca al interior hay un embalse digamos que vende agua en verano y están produciéndose la inundación de esta salina el humedal es parte de los pilotos que tiene el GEP en Chile de humedales costeros y estamos trabajando fuertemente en eso así es que agradezco la posibilidad y voy a tomar los datos que entregó de vínculo digamos para ver si con las dirigentes que están trabajando porque en esta oportunidad hay mujeres hay recambio generacional y llegaron las hijas de los salineros que están viviendo un poco la situación que explica Julia pero que también están haciendo grandes esfuerzos para para que permanezca este patrimonio digamos acá y solamente el último punto es que acá fueron reconocidos por el ministerio como tesoros humanos vivos y eso ciertamente da un un resguardo porque el estado está obligado a a protegernos cierto esta identidad tan relevante para el territorio muchas gracias gracias y creo que algo que no mencioné también que ha generado un cambio en el sitio es que ha habido mucha migración de los hombres de las comunidades hacia Estados Unidos por los temas de pobreza que hay en las comunidades y esto ha dejado únicamente en las comunidades a las mujeres y los niños y este año por ejemplo yo sí vi este cambio en que ahora quienes trabajan también en la producción talinera son muchas mujeres y que hablaba con algunos productores y me mencionan no hay hombres no hay mano no hay puerta de hombre para trabajar aquí entonces estamos empezando a emplear las mujeres que si bien no hacen el trabajo más fuerte pero sí están en el trabajo de la recolección de la sal y ellos nos mencionaban a veces las mujeres pues trabajan mejor que los hombres y esto de alguna forma si bien es negativo el impacto que ha tenido el tema de la pobreza en el país por la migración y que también esto es otra de las problemáticas que se enfrenta la producción talinera es que no hay mano de obra para trabajar pero ha abierto esta ventana de oportunidad para las mujeres de las comunidades que al ver que no hay quien ayude el de su centro pues ellas van y buscan trabajo entonces esto también es algo que se está tomando en consideración y se está hablando con los productores para que consideren más a la mujer dentro de las prácticas para la producción de sal gracias muchas gracias muchas gracias Julia por responder también la pregunta de Kaduzi las preguntas y si bien lo has nombrado un poco tú Julia y también lo ha nombrado Zinia quisiéramos ahondar con una pregunta en particular y tiene que ver con la colaboración cada una liderando sus proyectos cada una liderando iniciativas sin embargo en el que hacer de cada una también existe la necesidad y la oportunidad también de generar vínculos desde la colaboración desde la perspectiva de género o entre compañeras entonces ¿cuáles serían esas claves para generar una colaboración efectiva y por qué no también afectiva entre las mujeres? Zinia nos dio algunas de sus claves y quisiéramos también invitarla si quiere seguir complementándola pero dejo la pregunta a Paloma a Carolina a María a Julia para que también podamos ir compartiendo esos tips esas claves que nos pueden ayudar a generar vínculos de colaboración con perspectiva de género para futuros proyectos o iniciativas o para proyectos o iniciativas que estén liderando alguna de las personas que están aquí presentes abro la palabra para cualquiera que quiera tomar gracias Carolina hola muchas gracias Cintia y bueno muchas gracias también a todas las expositores y a todos y todas las presentes bueno algo que creo que hemos compartido acá con el equipo que hemos formado de de diversas personas y mujeres cierto que hemos estado trabajando en la conservación de los humedales en la región de Coquimbo en particular es que creo que tenemos una motivación similar ya que nos ha llevado a juntarnos y justamente ver que juntas nos potenciamos se potencia justamente las actividades que hemos podido desarrollar creo que hemos tenido grandes logros que se deben justamente a a esta fuerza común que hemos hecho para este desarrollo ¿no? bueno cada uno de los tres proyectos que nosotros estamos desarrollando se enfocan si bien específicamente en los humedales costeros también hemos incursionado en otros humedales y hemos podido apoyar a diversas comunidades instituciones también hemos llegado por ejemplo a Montepatria apoyando lo que se está haciendo en el tema de los monitores ambientales por ejemplo creo que también hemos hemos logrado de alguna manera incentivar a que estas acciones se sigan desarrollando creo que es un logro que se debe a muchas personas no solo de parte de nosotras pero creo sin duda que esta motivación común que hemos tenido y la suerte de habernos encontrado creo que ha ayudado mucho a poder seguir desarrollando y tener más desafíos para futuro creo no sé si ahí alguna de las de las compañeras pudiera también complementar pero creo que ha sido grato sobre todo poder trabajar juntas y y ver que podemos potenciar lo que a lo mejor podría haber sido mucho más pequeño hacerlo un poquitito más grande y con más ánimo cierto con más energía para poder lograr más cosas muchas gracias muchas gracias Carolina dejo la palabra para que sigamos trayendo claves para la colaboración y la generación de alianzas para la conservación efectiva y por qué no efectiva también entre mujeres con foco en humedales Paloma si no yo solo quería como aprovechar esta instancia que veo que en el panel o sea en la sesión hay varias mujeres que que son parte también de la iniciativa de la cordillera también estaba Pilar Aguirre que ella es la primera presidenta de la comunidad agrícola de Estero Derecho Delia Daniela Isidora Isabel etcétera entonces tal vez dejo también lanzada la pregunta no solo para el panel sino que para las participantes de este conversatorio también cuáles creen que son las claves o qué nos falta desarrollar cuáles son las barreras también que a veces nos encontramos relacionados al género y la protección vulnerables y tan todavía no puedo pronunciar no y Sinia levantó la mano sí gracias Sinia se pronuncia gracias creo creo que algo también que es súper importante es que somos mujeres que trabajamos para otras mujeres y con las mismas mujeres entonces el hecho que nuestros equipos técnicos estén formados por mujeres es muy importante para poder lograr tener un vínculo profundo pues con las compañeras de las comunidades con las que estamos trabajando y para quienes trabajamos entonces dentro de nosotras mismas como equipo técnico pues también se hacen lazos profundos porque estamos pues este metiéndonos al trabajo que a veces es muy pesado de tener que viajar manejar estar conviviendo juntas durante el tiempo que estamos en trabajo de campo todo eso va siendo estos lazos afectivos que no solamente son de trabajo sino se van creando pues como tú decías lazos que son mucho más allá y que nos permiten entonces tener estas relaciones que implican mucho más compromiso los vínculos también que se hacen con la gente de las comunidades son vínculos profundos porque pues estás trabajando para el bienestar también de ellas mismas de las mujeres hacia para quienes dedicamos nuestro trabajo y eso desde mi punto de vista es la satisfacción más grande que tengo gracias muchas gracias a ti Zinia alguna más también como decía Paloma no necesariamente de las mujeres que han estado compartiendo en el panel quisiera compartir su experiencia o contar cuáles son las claves para ellas por aquí por aquí por aquí Zinia escuchamos bueno yo trabajo como guía de turistas y me dedico a trabajar principalmente en humedales y comparto lo que dice Zinia y yo creo que muchas otras mujeres de que de verdad se nos dificulta poder desarrollar nuestro trabajo como guía en los humedales en las instancias donde tenemos que ir solas o buscar con quién ir para poder ir a hacer registros y poder potenciar nuestros trabajos porque son lugares solos donde hay generalmente a veces peligrosos y creo que estas redes que han formado las iniciativas de Paloma con Carolina y María donde nos hemos congregado más mujeres ayudan a que esta brecha que se que hay entre hombres y mujeres disminuya pero es un tema todavía grande eso gracias saludos muchas gracias Isabel le damos la palabra a María sí súper cortito porque igual ya se ha hablado casi muchos de los puntos pero bueno algo que creo que es principal es esas barreras que menciona Isabel y las compañeras y las limitaciones que nos impone el machismo a la hora de ejecutar desarrollar estos proyectos en diversas instancias y sectores en la academia en servicio público incluso entre las comunidades de estas alianzas este intercambio de conocimiento aprendizaje mutuo mentoría mutua también a lo mejor yo soy mentora en un aspecto pero otra de las mujeres de la red es mi mentora y puedo aprender de ellas creo que ha sido como fundamental también para las nuevas generaciones que vienen poder intentar limitar ese impacto negativo esas limitaciones que han tenido nuestras predecesoras o que tenemos ahora yo creo que eso es fundamental ir trabajando como hacia adelante en un futuro donde evitar estas limitaciones que nos impone ser mujer lamentablemente y bueno y poder trabajar en conjunto y mirar hacia unos humedales que puedan ser inclusivos en todos los aspectos así que bueno yo me quedo con eso con el aprendizaje mutuo con la colaboración y también a través de nuestros proyectos creo que también hemos querido relevar a aquellas mujeres que llevan más de 20 30 años trabajando en humedales que han sido nuestras predecesoras sobre las que hemos podido construir lo que ahora trabajamos nosotras y a las que admiro y bueno también relevar esas procesoras que lo tuvieron aún más crudo más duro así que esas son como un poco mis reflexiones de estos años de trabajo en conjunto con más mujeres muchas gracias muchas gracias María por tener tus reflexiones también estamos casi justo de la hora pero si hay alguna persona que tenga ahí algo que está quemando por dentro y quiera comentar quiera traer su voz también podemos dar una última palabra y mirando a ver si alguna abre su micrófono bueno yo solo quería aprovechar ya que no hay manos levantadas como invitarlas a generar nuevas formas creo que ahí está como la luz y más que sentirse así como que tenemos dificultades brechas o problemáticas de género que eso también genera una oportunidad de generar nuevas formas nuevos códigos nuevos relacionamientos y que en temas de género como que estamos habituados a la igualdad o hablar de esos temas la equidad la violencia o brechas que no afectan pero creo que muy poco se habla en temas del medio ambiente humedales la ciencia también la educación creo que ahí hay como un temón y que siempre constantemente nos vemos enfrentadas en nuestros propios grupos como también en gestiones o círculos más grandes entonces invitarlas como a buscar nuevas formas y como identificar y como colaboramos porque todavía como no es un tema tan abordado se pueden generar como lazo o estrategias también harto hacemos de eso en este grupo entonces que esa estrategia y siempre como está el emoticón como el globito al medio y los dos puñitos entonces también eso ha sido como un poco la estrategia por acá como de presionar por diferentes puntos diferentes direcciones y creo que eso como ha generado algo tenemos un montón de desafíos todavía y y no no podemos decir que hemos encontrado como la receta tampoco y y los logros hay pequeños pasos pero siempre la la degradación y la degradación de los unales siempre es una tasa más elevada de lo que podemos hacer entonces como animarlas a a promover nuevas formas nuevos formatos muchas gracias muchas gracias Paloma y aprovecho también de agradecer a nuestras expositoras a Paloma María Carolina que lideran de alguna forma los proyectos de la alianza por los mudales costeros que ha presentado aquí su experiencia también a Julia quien nos trae y nos compartió sobre la sal para la conservación su experiencia desde Honduras muchas gracias por darse el tiempo de contar su experiencia acá y también a a Zinia Carranza que nos trajo toda su experiencia como coordinadora general del espacio de encuentro de las culturas originarias también muy agradecidas por traernos esas claves por traernos toda la información con respecto a cómo ha liderado sus proyectos de conservación en México creo que vi una manito levantada ¿no? Oya Azul querías ya estás con el audio silenciado sí yo quería hacer una acotación y es que quiero quiero recordarles que el existe o sea ya se está se está haciendo conciencia en el mundo de la importancia de la sociedad del cuidado ONU Mujeres ha reconocido o sea a través a través de ONU Mujeres se ha reconocido internacionalmente la importancia de las mujeres en el cuidado de las personas y del planeta y se está tratando de que eso sea reconocido casi como un derecho humano o sea que todos y yo quiero relevar eso porque surge a través de las acciones feministas y no desde otro lugar esa la importancia de reconocer que somos las tutoras de la vida en el fondo tanto de nuestras familias como de nuestro planeta así es que yo las aliento yo estoy feliz de estar en este grupo de poder escucharlas de saber que estamos o sea de alguna forma cada una haciendo un pequeño aporte a la preservación de nuestra casa que es la que es la tierra que es nuestro planeta y así es que eso solamente quería quería recordarlo y y relevarlo que esté muy bien muchas gracias muchas gracias Oyasu por traer ese recordatorio de alguna forma ese es el espíritu que ha inspirado la conservación y también la protección la cultura del cuidado ha inspirado algunas de las acciones que se han realizado en esta alianza de proyectos con los medales costeros y con tus palabras quisiera ir cerrando este espacio de conversatorio agradecer nuevamente a nuestras expositoras por traer su experiencia por inspirarnos también a seguir con las iniciativas que cada una lidera o cada uno lidera en sus territorios esta fue el último conversatorio online llamado experiencias internacionales de mujeres en conservación de humedales nos queda una última instancia como mencionaba Paloma para las personas que estén en la región de Coquimbo ya les iremos contando cuándo va a ser pero es una instancia presencial que se va a hacer más o menos por noviembre recibirán noticias y como mencionaba Carolina les invitamos a seguir todas nuestras redes ahí Carolina las está dejando en el chat también a seguir los proyectos de Julia de Zinia que han traído sus experiencias acá si alguien quiere abrir su micrófono despedirse este es el momento vuelvo a agradecer la presencia el haberse quedado hasta el final de este conversatorio vamos a compartir este conversatorio y los los pasados los que hemos realizado anteriormente también ahí Paloma está dejando la lista de videos muchas gracias esto muchas gracias por la presencia muchas gracias por la atención muchas gracias por sostener este espacio también que tiene tiene el propósito también de ir acortando esas brechas que iban mencionando en relación a género y conservación que gracias 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 y pueden ir abriendo sus micrófonos si quieren ir despidiéndose mientras van saliendo muchas gracias nos vemos y muchas felicidades por todo su trabajo y por todo su compromiso muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias a todas vamos a estar publicando también vamos a hacer algunas notas del ciclo de conversatorios para que quienes se perdieron algunas puedan volver a revisarlo y también para quienes son de la región de Coquimbo aprovechamos de contarles que estamos planificando un nuevo encuentro regional de humedales vamos a estar próximamente informando y por supuesto quienes quieran ser parte de esta organización también abiertas a que nos escriban a cualquiera de las cuentas que pusimos así que muchas gracias a todas y todos por participar nuevamente gracias Carolina gracias a todas y a todos por conectarse a este espacio voy a dejar de grabar gracias